Una mirada de España desde el exterior. Vamos a hablar de esta mirada, de cómo España es vista desde otros países y desde otras realidades. Y lo vamos a hacer con el profesor de Ciencia Política, Mario Collin. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Se va a basar este programa en un estudio. Por supuesto habrá otros datos, pero este estudio que se llama Sistema de Indicadores de la Distancia entre Imagen y Realidad, un título por cierto bastante sugerente, un estudio del Real Instituto Elcano, en el que nos viene a contar cómo nos ven desde otros países. A veces con una mirada positiva o más positiva de la realidad, a veces con una mirada más negativa. Podríamos empezar, por ejemplo, por los aspectos sociales o por dar una visión general de lo que trata este estudio. Como saben, en términos generales, España o se cree que España en el exterior tiene una imagen muy positiva. Pero en este estudio se pretendía también contrastar esta percepción con datos reales. En ese sentido, se han realizado diferentes encuestas en diferentes países, no solo de la Unión Europea. Y luego se han contrastado estas percepciones con datos de diferentes índices, por ejemplo, de las Naciones Unidas o del Banco Mundial, o incluso del gasto público en diferentes aspectos, para contrastar si esta imagen que se tiene desde el exterior corresponde también con la realidad en España. Hablaremos ahora de estos datos, con este contraste de datos. Pero quizá conviene decir que no son países todos de la Unión Europea, por lo tanto, son visiones diferentes, no solamente de la realidad en la que está inversa España dentro de Europa, que será más o menos conocida por la gente que está y los países que están dentro de la Unión Europea. ¿Qué países serían? Podríamos nombrar algunos, quizá toda la lista, pero ¿qué países hablan de España? Pues, en principio, España es conocida mundialmente y, por supuesto, también se han realizado estos estudios, principalmente en las economías de la OECD, porque el objetivo, finalmente, es detectar si España tiene una buena imagen para las inversiones. En ese sentido, hay que aclarificar que no hablamos de España como destino para turistas. Creo que no hay ningún otro país a nivel mundial que tiene tan buena fama en este aspecto. Si no se habla más bien, ¿cómo se percibe España como un país para inversiones? ¿Cómo se percibe España como un país para estudiar? Y, por supuesto, también para vivir en el sentido de crear su proyecto de vida dentro de este país. Pues bien, son muchísimos aspectos. Quizá podríamos empezar por este aspecto económico, el de invertir. ¿Invertir la economía en España como se percibe desde el exterior? Desde el exterior se percibe España no como el mejor país para las inversiones, pero tiene muchos aspectos muy favorables, principalmente en relación a la seguridad. También quiero decir la seguridad de las propias inversiones. Y ese es un aspecto, luego, donde se debe matizar esta percepción de que España no es uno de los mejores países para invertir. Luego, al fin y al cabo, también se debe evaluar también que España es un país puntero en relación a diferentes eventos como ferias. Ahí también es un país muy atractivo. Y, en ese sentido, también se matiza, en cierta forma, esta percepción, en principio, de que no es un país muy favorable para invertir. Cuando se analiza desde fuera si es favorable o no para invertir, también se analiza la política, por ejemplo, interior, es decir, la estabilidad, la inestabilidad, no solamente los aspectos técnicos, que por supuesto son importantes, sino también estas otras cuestiones. Sí, por ejemplo, analizamos también, o se analiza en este estudio también, aspectos como la educación, sistema educativo, la cultura, el entorno natural, también qué imagen tiene España como donante para la cooperación al desarrollo. Ahí también es muy, muy llamativo de que se percibe que España es un país activo a nivel internacional, también un país muy activo en la cooperación al desarrollo. Pero, cuando miramos los datos, vemos, como todos sabemos, la ayuda al desarrollo se ha recortado durante los últimos años de una forma drástica y no corresponde a esta imagen de que España es un país muy activo en la política del desarrollo con la propia realidad. En ese sentido, tenemos ahí un ejemplo de que España tiene una perspectiva muy positiva o una imagen muy positiva en el exterior, pero luego la propia realidad no es, en ese sentido, no confirma esta perspectiva o esta imagen. Este sería quizá un aspecto más social, más de cooperación, más de que España es un país que da más de lo que recibe. Pero en este punto de la inversión, quizá económica pura y dura, supongo que serán otros aspectos los que se pongan más en la balanza. O sea, pues se me ocurre la inestabilidad interior, entre las comunidades, los distintos, quizá hasta reglamentos internos, es decir, cada comunidad tiene unas leyes diferentes, unas ayudas diferentes. Eso quizá para un inversor sea un poco complicado quizá de entender o no. De nuevo, digamos, una perspectiva que se tiene desde España, desde su propio país. La inestabilidad o al fin y al cabo las dificultades del mercado único interior. Pero al fin y al cabo los inversores reconocen que España goza de una estabilidad política muy amplia. Hemos visto o hemos vivido en España largos tiempos sin gobierno, cambios frecuentes de gobierno. Sin embargo, la situación económica no se ha visto afectada por esta inestabilidad política. Entonces, tenemos que diferenciar entre una inestabilidad política y una estabilidad económica en este sentido. Por otro lado, en muchos países de nuestro entorno que tienen una estructura de organización territorial descentralizada, vemos los mismos problemas, entre comillas, que algunas regiones tienen una legislación distinta que otras y que puede, por supuesto, dificultar en cierta forma las inversiones, pero no será un obstáculo que evita una inversión importante. Por lo tanto, según este estudio, en este aspecto, en el de la inversión, la mirada, la perspectiva internacional, sí tiene un paralelismo con la realidad. Un paralelismo, sí. Nosotros siempre nos preguntamos cómo desde las ciencias sociales o las ciencias políticas, qué es la realidad al fin y al cabo, y cómo puede una impresión, una percepción impactar en esta imagen o esta percepción que tenemos de esta realidad. Y hablamos también de diferentes ámbitos, un ámbito familiar, por supuesto, el ámbito de la propia comunidad autónoma, el ámbito nacional, el ámbito europeo, o al fin y al cabo también los diferentes sectores económico y político, donde la percepción puede cambiar o puede estar totalmente distinta. ¿Y para vivir? ¿Es España un país bueno para vivir? ¿Para vivir? Sí, sin duda. Ese es también un elemento donde las diferencias entre, digamos, indicadores objetivos y las respuestas de los encuestados coinciden. Pero sí miramos un poco más a fondo, en cierta forma, por ejemplo, si España es un país para estudiar, si España tiene un sistema educativo avanzado, ahí vemos ya algunos matices entre la percepción que se tiene desde fuera, de que sí, España es un país fantástico para vivir, con un estilo de vida también muy agradable, pero cuando miramos un poco cómo viven realmente los españoles en comparación con otros países, vemos que el gasto social está muy bajo en comparación con otros países europeos, cuando miramos también los resultados educativos, que vemos también que son más bajos que en otros países europeos, entonces vemos ahí también con estos datos objetivos que hay una diferencia en esta imagen positiva que se ve desde un primer momento y al final cabo también la realidad de las personas que viven en el país. Por lo tanto, vivir sí, aunque con matices, pero ya se ha nombrado aquí el sistema educativo, es decir, venir para estudiar. Venir para estudiar lo perciben desde fuera como algo positivo o cuando se analizan los sistemas o el sistema educativo español, aunque también hay que decir que hay matices y según las autonomías, pues hay diferencias también, pero cuando se analiza esto, los estudiantes de otros países pueden y harían bien en venir a España a estudiar. Vimos que muchos estudiantes vienen para estudiar a España dentro del programa de Erasmus, pero no tantos eligen a lo mejor a España como país para estudiar una carrera completa en ese sentido. Eso no tiene nada que ver con la calidad de las universidades. Estamos también en la UNED y hay que afirmar también la calidad de la enseñanza, sino más bien entre la diferencia a lo mejor de las materias o de las habilidades que los estudiantes aprenden en las universidades y luego el mercado laboral y el GAP, que es la brecha que se abre entonces y las dificultades que tienen, por supuesto, los estudiantes a la hora de terminar sus carreras y encontrar un trabajo. Estamos hablando de invertir, de vivir, también de estudiar, pero hay un aspecto importante que es el científico. España, curiosamente, logra tener muy buenos científicos. Es un país en el que la investigación empieza bien. El problema es que parece que empieza bien, pero acaba en otros lugares. Sí, es una tendencia triste que se ha confirmado durante los últimos años, pero creo que también se ha reafirmado, se ha reconocido este problema desde hace mucho y creo que recientemente también se intenta impulsar estrategias para que el retorno de las personas que han tenido que buscar o han ido a buscar una vida laboral en el extranjero para que vuelvan a España y al final y al cabo ayudan a mejorar el mundo científico y los resultados científicos en España. ¿Me interesa a los científicos que están en otros países venir a España a congresos, a eventos? Es decir, ya no digo a vivir ni a investigar aquí, pero sí a compartir con científicos de otros países y también con españoles y desde España la visión de la ciencia. Ahí tenemos otra vez una gran diferencia entre la imagen de España y luego la realidad. La imagen de España no es principalmente ser un país puntero puntero a la hora de ofrecer espacios para el encuentro científico, pero al mismo tiempo, cuando miramos el número de las conferencias que se deban encarar a España, vemos que es un país, por supuesto, puntero a la hora de ofrecer estos espacios de encuentro y de intercambio científico. En este caso parece que la balanza es negativa, es decir, la percepción desde fuera es más negativa que lo que es la realidad. Así es, en este caso. Como hemos visto antes, por ejemplo, en los ámbitos del estilo de vida, que al fin y al cabo hay una buena percepción y la realidad no es tan favorable, en la posibilidad de asistir a conferencias o reuniones científicas, ahí vemos justamente lo contrario. A mí me gustaría saber si hay alguna estadística dentro de este trabajo, que pudiéramos aquí nombrar como algo que llama más la atención. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención en este estudio? ¿Qué diferencia mayor hay entre la percepción de fuera y la realidad, tanto en positivo como en negativo? Justamente los dos temas que hemos mencionado ya. El estilo de vida, con gran diferencia entre una buena percepción desde fuera y la realidad objetiva, no es tan favorable, en comparación siempre, por supuesto, con otros países. Y al fin y al cabo también, si España es un país para visitar eventos o no, en ese sentido. Quizá uno de los matices sea, leía no hace mucho tiempo, que con el tema del Brexit hay una gran preocupación entre los empresarios y también entre las inmobiliarias, pues de que los ingleses, que son un cliente importante en España, pues no vayan a venir, no vayan a seguir comprando vivienda. Les sea más difícil también, pues adquirir una serie de bienes, aunque no sé en qué sentido. Es decir, en España se tiene a veces miedo de que no se invierta y no se invierta para vivir, porque sigue viniendo gente, quizá como un retiro dorado, ¿no? Sí, y ese es al fin y al cabo un sector de crecimiento bastante importante. Y ahí España también tiene una ventaja muy importante, que es el buen clima y el estilo de vida, no como español, sino como un retirado sueco o alemán en la costa dorada española, que cambia, por supuesto, también en relación a la vida de un retirado español en otras partes de España. Y ahí alrededor de este turismo o de este sector se han creado ya muchas empresas, no podemos decir una industria, pero muchas empresas. Pero aún así creo que España debe mirar también en otros sectores, como el sector agroalimenticio, donde es puntero para conseguir inversiones y en ese sentido aumentar aún más la productividad y la excelencia de sus productos. Sí, dar a conocer los productos españoles, que yo creo que son ya apreciados en muchos lugares, sobre todo frutas, verduras, el vino, los quesos, en fin, hay un gran sector. Hay un aspecto que también me gustaría comentar, quizá para acabar, el PIB, el Producto Interior Bruto. En fin, hay también una especie de desfase en este sentido. Hay una idea de que nuestro PIB, del que yo creo que también trata el estudio, pero ¿en qué sentido lo trata? Se trata principalmente en el porcentaje del gasto en diferentes políticas en relación al PIB. Ese es un indicador que nos ayuda luego a comparar el gasto con otros países. Podemos ver el gasto en I más T, comparándolo con el gasto de I más T de otros países del entorno de la Unión Europea, o también el gasto en políticas sociales, el gasto de educación, en educación, y ahí se puede tener una cierta variable que nos permite comparar la situación en España con la situación en otros países y establecer estos rankings de los que hemos hablado antes. Ahí tengo una curiosidad, porque la realidad es que supongo que en estas comparaciones no salimos muy favorecidos, pero ahora nos lo dirá. Sin embargo, nosotros tenemos la percepción, por ejemplo, que España es un buen país, un gran país en sanidad, y que nuestra sanidad, por ser universal y por tener una serie de aspectos de las que creo que la mayoría se siente bastante orgulloso con todas las deficiencias que puede haber con respecto a otros países. ¿Es esa percepción igual desde fuera? Ese es un aspecto poco conocido desde fuera. Es la realidad que España es un país con una estima sanitaria de excelencia, se puede decir, aunque también, por supuesto, hay aspectos mejorables o aspectos que han deteriorado durante los últimos años, pero al fin y al cabo, el gasto per cápita en el ámbito sanitario es uno de los gastos más bajos en la Unión Europea. Al mismo tiempo, los resultados son casi los mejores resultados a nivel internacional. España tiene también una esperanza, o los españoles tienen una esperanza de vida mucho mayor que el promedio europeo, y este, al fin y al cabo, también es resultado por el sistema sanitario. También podemos mencionar los aspectos de los trasplantes, eso es un aspecto que se conoce desde fuera, que el sistema del trasplante funciona en España de una forma también muy favorable, pero al fin y al cabo, en muchas ocasiones, desde fuera, no se profundiza mucho en estos aspectos concretos de ciertas políticas, por ello, se ha realizado este estudio para comparar esta percepción, que puede engañarnos siempre, con datos objetivos, para ver, en cierta forma, dónde está una brecha entre la percepción y la realidad en el país. Para terminar, ¿qué importancia tiene, por tanto, este estudio? ¿Qué importancia tiene esta imagen de España desde fuera, y sobre todo con datos objetivos, con encuestas objetivas, y con datos que están sobre papel? ¿En qué nos puede ayudar, tanto a la mirada desde fuera, es decir, a los de fuera como a los de dentro? En primer lugar, podemos comparar realmente si esta imagen corresponde con la realidad. Y en segundo lugar, nos ayuda realmente a posicionar en España dentro del ámbito internacional, dónde está el país. No solo hablamos de una imagen que puede ser errónea, o que puede ser influida por otras percepciones, sino también miramos claramente cómo es la realidad. En ese sentido, tenemos datos muy claros, y al fin y al cabo, esos datos nos ayudan no solo a mejorar, comparar, sino también nos facilitan también la argumentación, en cierta forma. No nos pasamos solamente a una percepción, sino también en datos concretos que respaldan los argumentos, por ejemplo, a favor de una mayor inversión en aspectos sociales. Pues muchísimas gracias, profesor Colin. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. 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 Gracias.